Hola a todos los seguidores de las noticias destacadas. Hoy les traemos una noticia relevante sobre el reto que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha lanzado al empresario Claudio X. González. El mandatario ha solicitado a González que investigue y publique a través de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad los contratos que la empresa de Xochitl Galvez Ruiz recibió del gobierno durante su tiempo como funcionaria, en el gobierno de Vicente Fox Quesada. Además, López Obrador ha recomendado que se solicite información sobre estos contratos al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales . El presidente considera que esta investigación sería fundamental para demostrar si la asociación liderada por Claudio X. González está realmente comprometida en combatir la corrupción. Es importante estar atentos a cómo se desarrolla este desafío y cómo se llevará a cabo la investigación. Manténganse informados y suscríbanse a nuestro canal de noticias para recibir información actualizada sobre este y otros temas de interés. Hasta la próxima.